Va a ser una boda, normal, dos novios que se aman con la gente que aman y eso. Yo no tenía ese sueño así como que de una boda y de casarnos. Seguramente me llegó el príncipe azul. ¿Tienen el lugar para la boda, Robert? Ya me contaron. Sí, el lugar sí, todavía no vamos a decir nada, pero realmente hay que acelerar un poco la marcha porque realmente hemos estado con las festividades, bueno, el cumpleaños de Robert, de ahí Navidad, de ahí Fin de Año, sí, el cumpleaños de Alaya, entonces realmente no hemos tenido mucho tiempo para organizar la boda, para dedicarnos a eso, pero yo ahorita sí ya vamos a acelerar la marcha. Robert, hasta que te saliste con la tuya, seré el chode, felicidades. Ya sabes. No se sabe mucho, no digas mucho. No lo sé, no se sabe mucho. No lo sé, no lo sé, obvio. Yo creo que no es el lugar, es el momento y las personas. Sí, así es. Lo más importante es que estén las personas que nosotros queremos, las personas que nos quieren, que nos tienen cariño y realmente que todo salga bonito. O sea, festejar, mira, con que tengamos un vestido lindo, mucha música, muchas bandas, muchos artistas, cantantes, los invitados que realmente nos quieren y que nosotros queremos mucho. Y eso, mucha comida, mucho trago, dice Robert, y ya. Bueno, va a ser en marzo porque es tu mes, tu mes favorito. Marzo. No se sabe si en el mes, al final, pero en marzo. Día todavía no tenemos, pero es en marzo. Qué chévere. Ma, te pillo los ojitos al hablar de tu boda. Es la boda, creo, como la mayoría de mujeres. Tanto anhela, claro. Sí, bueno, la verdad es que yo no tenía ese sueño, así como que de una boda y de casarme. ¿Para qué te llevo? Seguramente me llegó el príncipe a Zumi. Y por eso, entonces, ya te vas a rescatar. ¿Cómo es el vestido? No tengo nada, no tengo nada. ¿Qué es el dedo? ¿Qué es el dedo? No he hecho nada. Por eso te digo, o sea, hemos estado con muchas festividades y realmente no tenemos como que nada listo para la boda, pero yo ahorita vamos a acelerar la marcha. Claro, bueno, ¿y tú el traje? ¿No tienes nada tampoco? Nada, no hay nada. ¿Qué es el brazo? Y los padrinos, pero eso no lo vamos a comentar aquí. Ah, ya por eso es gente de pantalla, de francia. No, no, para nada. Para nada, para nada, para nada. ¿No quieres nada de parándola? Lo menos parándola posible. Mira, realmente yo no quiero saber nada de la televisión. No sé si de aquí a dos meses, a seis meses, es un año, diez años, cambio de opinión. Pero ahorita, en este momento de mi vida, no quiero saber nada de la televisión y no solamente porque yo trabajo en televisión, sino porque siento que en ese momento debo de compartir con las personas que realmente me quieren, que realmente me estiman, que me tienen cariño y así mismo de mi parte. Entonces no va a ser algo así como que farandulesco, sino más bien va a ser una boda normal. Dos novios que se aman con la gente que aman y eso. ¿Y si viene la propuesta de transmitirla de streaming a un dólar? Todavía no hemos hecho nada, pero no es mala idea. Yo creo que lo podemos concretar, creo. Claro, porque en la publicación que hice en el Extra, la gente se emocionó. Es más, ya quieren pagar desde ahorita el dólar. El dólarito. A un dólarito a la boda de la Pérez. Lo vamos a pensar. No, de dónde sea, pero más Pérez. Seguramente, no sé, la verdad, no sé. Sí, Robert si quiere, a él también le gusta la idea. Un dólarito. A un dólarito, a un dólarito. En la fiesta, algo que me di cuenta, quizás que ir a estar con Robert, que es un caballero, mientras tú estabas en la foto con la niña y el papá. Él estaba a un ladito, siempre respetuoso, mantiendo la distancia. No vamos a hablar mucho sobre el tema. Es algo normal. No somos la primera familia que tiene eso, que hay padres separados, que hay ya otra familia estable de mamá o de papá. Así que todo está bien. Sí, recién hablé con Brian y él destaca eso en ti, Robert, que es un caballero que tiene muy buena comunicación contigo y que está agradecido que esté un caballero, un hombre, decente contigo, porque comporta también con la niña. Sí, sí, realmente como te digo, o sea, somos una familia no tan tradicional, pero realmente felices todos. Siempre prima el respeto y sobre todo eso, que todos podemos compartir en el mismo lugar. Y qué chévere que se presente también el papá. Sí, sí. Porque eso es la primera vez. Claro. Por supuesto, siempre. Siempre ha estado en los cumpleaños el papá. O sea, eso, así es como debe de ser. Claro. Máfera hermosa, bueno, estaremos ahí presentes en la boda, porque sigue la invitación. Sí, claro. Como invitado, porque te queremos, porque te consideramos como amigo. No para que vayas a grabar. Chao. Ok, chaíto. Antes de irme, no puedo marcharme sin darles un presente. ¿Qué? A ver, la gente en el diario y tu público también le encantó ese detalle lindísimo cuando le dabas masajito en los pies y le besabas los pisecitos lindos a tu Robert. ¿Ya? Un detalle lindo. ¿Ya? Sí. ¿Qué? No entiendo. Tengo aquí un detalle. Aquí está. Un detalle para esas noches de pedicure. Ay, no, júramelo. Sí. Oye, esto es el kit personal del Cuy y se inventa. Solo para hacer la nota. Lo compré al lado de la farmacia. No, pues está bien, para que me hagas la junta. Le voy a cobrar. Tienes la mejor pedicure. 50 dólares el pedicure. 30 el manicure. 80 completos. Pago con especias. 100 con final feliz. Oye, escucha, me quedo la mejor pedicurista del país. Claro que sí. Ya, gracias. Es un momento que esto, ¿no? Hacer el masajito. Claro. ¿Yo le corto las uñas o eso no salió en el video? Sí, claro. Ah, sí. Yo trato el besito también. Ahora, mucha gente hasta acá que dice, sí, puedo hacer eso ahí. Eso es lindo. Yo también lo hago con mi pareja. Claro, así es. Cada quien que viva su vida como quiera. Ay, señor, yo no me voy a estresar. Sean felices, si pueden.